Por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Artesanal, se dio a conocer los ganadores del Cuarto Concurso Estatal de Fibras Vegetales, el cual fue convocado por el Gobierno del Estado, la Secretaría de Economía, CEDESOL, a través del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, FONART. Sean bienvenidos a esta doble muestra que les brinda la Subsecretaría de Desarrollo Artesanal. Tenemos reunidos trabajos de pintura en acuarela y la exposición del Cuarto Concurso en Fibras Vegetales que provienen del talento de un artista y de nuestros hábiles artesanos zacatecanos. A su vez, la directora de la Subsecretaría del Desarrollo Artesanal afirmó que gracias al FONART se puede seguir trabajando en voz de los artesanos y artesanas que se encuentran en el Estado y con esto promover la cultura arraigada que hay en las diferentes comunidades y municipios en el Estado con este tipo de concursos. Una vez más nos deleitamos con magníficos ejemplos de entramadas a través de las piezas que provienen de nuestro cuarto concurso estatal de fibras vegetales. En esta edición se compitió en las categorías de productos artesanales tradicionales en fibras duras, productos tradicionales artesanales en fibras semiduras y diseño libre. Contamos con 29 piezas de extraordinaria labor y de extraordinaria calidad provenientes de los municipios de Jiménez, del Teo, Tlaltenango y Sánchez Román, Juanaldama, Guadalupe y Zacatecas. Los ganadores provienen de 26 artesanos participantes. En este concurso participaron 29 piezas de 26 artesanos donde se entregaron 15 premios con una bolsa total que asciende a 50 mil pesos por parte del Fondo Nacional para el Fomento de Artesanías. Con imágenes de Cristian Acuña para México Explorer, Alberto Núñez.